Quisiera morirme de una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso yo vi tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gane el coraje Es la excepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y eso nomás pa' que se te quite chiquita Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Suscríbete al canal!